Muy buenas amigos de YouTube, vamos a hacer la misión de nuestra recolectora Shaila. Vale, este paso no va a hacer nada. Le he dado sin querer a soltar y se ha pegado en la hostia parda ahí. Anda, mira, si yo estaba preguntando por ti, Diego. Bueno, si es que más o menos estábamos antes en... Al lado estábamos, no demos más vueltas. Bueno, y a ver qué encontramos por aquí. Nada útil. ¿Nada útil? ¿No? ¿Sí? Venga. ¡Diego! Venga, Diego, vete el turbo. Eso es, eso es. ¡Corre, animalista! ¡Corre! Lo que te doy, te derrotas. Perdona, lo he hecho muy rápido, pero lo que tengo que hacer es buscar al cazador Wenya. Vamos allá. ¿Solo 500 de experiencia? Pues poquito. Pero bueno. Tan, tan. Y de nuevo en la cueva de... bueno, no es otra cueva, pero... 500 de la cueva de aquí. Vamos a control el arco largo. Aunque este es el más rápido de todos. No sé. Cierro. Vale. Eh... Diego... Ah... Amigo. Mala. León. Oh, león que eres. Me he despellejado. Muy bien. Sigamos... Nuestro... Me he leído. Vale. Ahora sí que estoy... Un poco confuso. Y estoy saliendo para... Estoy yendo en contra dirección. Si va a haber alguien ahí... Me lo cargo, eh. Si tengo un problema con el fuego. Grado el problema. Muy bien. Diego, ¿pa' dónde? Estoy perdido ahí. Estoy un poquito perdido. ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? Parte de quemarnos todo, eh? Nuestro... ¡Vale! ¡Vale! ¡Chantada! Pasa, tío... Toma, un cacho de carne... Con un... Rozo de aja. Si solo me pides... Eso está hecho. Si solo me pides, eso está hecho. Que también... Quiero eso. Que eficiente que eres, Diego Uy, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Diego, lo siento Joder, silencio Es como terminito, igual Te quemas y venga Mira luego como se ha pasado Qué gracia me ha hecho Bueno, ya tengo para hacer una choza entera y un abrigo y lo que quieras de Facilísimo, ¿no? Si lo sé, en principio he ido hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Y ya está Bueno amigos, espero que os haya gustado Nos vemos pronto para hacer Este mismo, esta misión misma Y hasta otra Que tengáis un día excelente, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!